Hola y bienvenidos a Perú Show, para estar al día de lo último en noticias, suscríbete, si estás dentro, bienvenido a un nuevo video. El reciente matrimonio de Carla Tarazona y Rafael Fernández, más conocido como el rey de los huevos, ha traído todo tipo de comentarios positivos pero también negativos, entre ellos las opiniones que dieron en televisión nacional dos de las exparejas de Rafael, que se hacen llamar la mortificada y la indignada. Esta última es su asistente en su empresa y actualmente viene trabajando con él, su nombre es Andrea Barco que dicho sea de paso estuvo como invitada en el matrimonio. El principal tema del que hablaron es por qué ahora el rey de los huevos muestra todo lo que tiene en televisión nacional, todos sus lujos, sus autos, todo su poder adquisitivo. Ante esto Andrea Barco, su asistente y expareja, hizo un comentario un tanto agrio. Ese auto blanco es del 2015 y es de segunda, al referirse a uno de los autos que mostró en televisión. Otro comentario un poco desatinado es retarlo a que muestre sus estados financieros. ¿Qué habrá querido decir la expareja y actual asistente del rey de los huevos? También las ex de Rafa criticaron que ni los hijos ni los padres estuvieran en dicha celebración. Por su parte, Carla Tarazona no se queda tranquila y lanza misiles contra sus detractoras. Creo que te toca sacar los whatsapps, ubíquese mamacita que a usted no la buscan por linda sino por fácil. Fue lo que le dijo a Andrea Barco en un comentario en redes sociales. Y para la otra expareja de Rafael, la notificada también tuvo buenos deseos. ¿Cómo te va con el Kino? ¿Necesitas más ayuda? Avisa nomás con confianza. Que para eso estamos las amigas, para apoyar, no para quitar, dijo la Tarazona. Como vemos, la novela del rey de los huevos y la Tarazona tiene para rato. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre todo lo que hablan las ex? ¿Qué querrá decir su asistente y expareja al decir que muestre sus estados financieros? ¿Por qué la familia del rey de los huevos no estuvo presente en la celebración? No sé ustedes, pero aquí hay muchas cosas raras que se irán esclareciendo poco a poco. Por lo pronto, solo queda esperar. Bueno, esto fue todo por este vídeo. Si te gustó la información dale like y no olvides suscribirte a Perú Show.